Una cosa maravillosa poder estar ahí y poder hablar con todos los medios de comunicación de todo el mundo de la música nicaragüense fue muy importante para nosotros. Seguimos creyendo que hay que mejorar la cara de Nicaragua a nivel mundial y el arte y el deporte siguen siendo los pilares más importantes a través de los cuales Nicaragua puede cambiar la imagen que tenemos a nivel internacional. Nosotros nos hemos tomado esta responsabilidad con mucha entrega y cada vez que hablamos con medios de comunicación extranjera sobre la música nicaragüense tratamos de hacer empatía, hay muchas cosas aquí en Nicaragua ocurriendo, mucho arte y mucha gente que a través de la música quiere contar muchas historias de nuestro país y que algún día soñamos con que nuestra música llegue a otro país, hay mucho talento aquí y eso a la hora en que hacemos las entrevistas con los medios tratamos de empatizarlo mucho. ¿Qué mensaje le podría dar a los chavalos que están iniciando? Bueno, respecto al tema de la juventud, pues de alguna manera nosotros somos ejemplos de alguna manera somos un referente y tratamos de tomarlo muy en serio esto todo este tema de la nominación ha sido un mérito no solo de la Cuneta sino de toda la música nacional, de centenares de músicos de diferentes géneros musicales que jueguen algún día con que su música llegue más allá de nuestras fronteras y siempre estamos tratando de incentivar en los jóvenes la idea de que si la Cuneta pudo hacer estas pequeñas cosas, pequeños logros, modestos logros creemos que todos los músicos lo pueden lograr, solo hay que trabajar con mucha disciplina con mucha entrega y tratar de enfocarte de manera positiva en lo que queremos el nicaragüense muchas veces siente quizás un poco como crítico, enfocarse mucho y pocas veces proponemos, entonces es hora de dejar un poco de lado esa actitud y trabajar con muchas ganas, necesitamos muchas ganas, mucho positivismo y mucho profesionalismo aquí en Nicaragua que los jóvenes se tomen en serio el oficio de hacer música y que traten de entregarse todos los días soñando con algún día que su música pues cruza frontera ¿Cuál es tu nombre? A gusto ¿Tienen algún proyecto de alguna gira o alguna nueva producción? Bueno, no, acabamos de venir y estamos, vamos a tomar una vacación y ya estamos pensando en cómo va a ser nuestro próximo disco todavía no sabemos cómo va a ser realmente pero ya estamos trabajando de manera conceptual en este disco y en abril nos vamos a ir a Europa a realizar una gira de dos meses a recorrer algunas ciudades del centro de Europa donde esperamos poder compartir nuestra música con la comunidad ¡Gracias!